Música Estamos en el río Chubut, casi en el desemboque del río Monomar Música Como no llovía acá, no era seco, no hacía nada, se moría, lo guía por eso, pechó el río, desbordó, y donde desbordó, donde mojó, nació toda la producción. Donde ahí se dio cuenta, esta mujer, que es la que es referente, de que ahí nació el sistema de riego en este valle. Yo toda la vida acá en la chacra, rascando en su momento con la parte, vamos así, en la parte de verduras, hortalizas, mis papás se dedicaban a eso. Para mí es primordial en una chacra, porque sin agua no podés hacer nada, no podés sembrar, no podés vivir, porque eso es vital. Y agua sirve para todos, para tomar, salir igual, para bañar. Música Tenían que participar, tanto mujeres como hombres, y también descendientes originarios, porque realmente somos los que realmente conocemos lo que es la tierra. Más allá, siendo de merecer a los galeses, que también es parte nuestra, que han hecho lo que es el sistema de riego y eso, pero siempre estuve, conociendo y dando a conocer que las mujeres participemos. Y el hombre, el que trabaja la chacra, como que ellos saben lo que hacen, y la mujer no puede participar, porque es su rol, es la casa, la familia. El plus que se agrega a las opresiones de las mujeres en Mapuche es esto del racismo, o de la discriminación, tanto en la escuela, en los trabajos, que bueno, se vive tanto en hombres como en mujeres. Son tiempos de cambio, y hoy estoy hablando, y estamos teniendo esta entrevista, y soy mujer, y estoy trabajando en el lugar de riego. Años anteriores de interimpensado, y en la mesa del directorio hay una mujer, una directora, que también es implicada, está dando un ensayo. El cambio climático, y todo eso está pasando ahora, entonces tenemos que hacer algo ya, tenemos que entender y cuidar lo que tenemos ahora, que parece que no se va a acabar, pero si no cambiamos la manera de pensar, sí se va a acabar. Entonces, para mí es fundamental la educación y la comunicación. ...que va bajando por un montón de cosas que surgen en el espacio, por cosas que el hombre hace, ¿no?, porque la adolescencia. ...cuando no hay agua, todo seca, no hay nada, ni protección, nada, aquí en Bolivia cuando se seca, no hay, cuando sembras papas, no hay nada. ...cuidarlas en el sentido de no envenenarlas con productos raros, eso a mí me pone los pelos cuando andan curando, y tiran los bidones por cualquier lado, los productos de veneno, fertilizantes, lo que sea, porque hasta el fertilizante también te puede enfermar el agua. ...y después, bueno, el tema de lo que tiran al aire, que también cuando cae, cae. ...valorar más lo que tenemos para que no desaparezca, valorar a las, a valorar la tierra porque es nuestra casa, nuestra madre. ...la tierra le va a dar mal en alguna cosa, que se vengan a la tierra, que la tierra le va a dar de comer, y el agua lo mismo. ...la tierra sin agua, no, no hay. ...la comida sale de la tierra, para todo el mundo. ...la traigan, es la comida que comemos nosotros. ...así que es importante porque es vida, el agua es vida. ...y hay que cuidarla, hay que cuidarla de que no se, que no se contamine, no tirar basura en los canales, no tirar al río. ...la tierra, la tierra, el agua, el sol. ...si quieren trabajar la chacra, sí, que trabajen, lo apoyo. ...si ellos no quieren estudiar, es bueno, tienen que aprender a trabajar, como nosotros estamos trabajando aquí. ...el agua, el sol. ...al que suelen de mí, ...el agua, el sol. Se lleva la sombra